en la guitarra, en el piano o en el canto, para después participar en un gran coro musical adentro de nuestra iglesia. Claro que sí, por este mismo objetivo, varios jóvenes han estado en este grupo y muchos de ellos han descubierto ese talento y ahora pertenece a otros ministerios de alabanza. Así es, y pues ya para no hacerlos esperar más, vamos a correr con un video. ¿Viene el video? Dios dijo, dame la flor de tu juventud y no las espinas de tu vejez. Joven, escucha la voz de Dios. No tengas miedo, abre tu corazón. Él quiere estar en tu vida. Declados, Domingo Paxton, guitarra, Manuel Aguil, bajo Bartolocha, con gas, José González. Muy buenas tardes, bienvenido a esta hermosa mañana. A nosotros es un gran gusto estar una vez, agradecer a nuestro Padre Celestial. Y hoy les invito a que vengan a cantar, a cantar, como decía el Rey David. Amén. Y vamos con esta alabanza, dice. Yo quiero cantar esta canción. Y a su nombre, Daria. Un grito de victoria. ¡Ey! 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 ¡ Un canto nuevo solo buscaré para ti Dios mío, yo te cantaré Un canto nuevo solo buscaré para ti Vamos, ¿no? Una vez más Un canto de ciudad Un canto de ciudad de Madrid 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 Yo siento que mi corazón Me da vida para escuchar Yo siento que mi corazón Me escucha la educación La vez más que tu corazón Me da vida para escuchar Yo siento que mi corazón Me escucha la educación ¿De dónde están los católicos? Quiero ver las manos arriba Dios mío, yo te cantaré Un canto nuevo solo buscaré para ti Dios mío, yo te cantaré Un canto nuevo solo buscaré para ti A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Mi boca es mi ciudad Mi canto es para ti Y conmigo, yo te cantaré para ti Yo siento que mi corazón Me da vida para escuchar Yo siento que mi corazón Yo siento que mi corazón Quiero escuchar la educación Y conmigo, yo te cantaré para ti Amén, amén. 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 En el cielo que se oye, en la tierra se cae, en el cielo que se oye, en la tierra se cae, vamos a cruzar con más de la vida, vamos a cruzar con más de la vida, vamos a cruzar con más de la vida. ¡Listo me dijo que no agarra otra vez, que no agarra otra vez! Que no me desesperaba, que no pudieras venir, que no me desesperaba, que no pudieras venir. Y yo, y yo, y yo no sé a la paz, y yo, y yo, y yo no sé a la paz, un poco con tu señor, así es que te toca, un poco con tu señor, así es que te toca, un poco con tu señor. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo no sé a la paz, un poco con tu señor, así es que te toca, un poco con tu señor. ¡Gracias! ¿Quién vive? ¡Vivo! ¿A su nombre? A su nombre A ver un grito de júbilo, al Cristo Rey de Reyes, bienvenidos a todos los presentes que estamos aquí presentes, alabando y glorificando al Señor, porque a Él le merece la honra y la gloria, porque Él nos da la vida, nos da todo lo privilegio para el ser humano, amén, vamos con esta alabanza que dice, Madre de los Jóvenes. ¡Escreta nuestro Señor y su Cristo! ¡Recibe tu nombre! ¡Escreta nuestro Señor, María María! Madre, óyeme, mi negaria es un grito en la noche Madre, mírame, en la noche de mi juventud Madre, sálvame, que me tiró para inventar mi vida Madre, mírame, esperanza de amor y de fe Madre, mírame, en la noche de mi juventud Madre, mírame, que me tiró para inventar mi vida Madre, mírame, que me tiró para inventar mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 Padre Santo, gracias Señor, por el sol que me despe, por el aire que me desvino, día tras día Padre Santo, y hoy solo te acorde a Dios, gracias Señor. Padre Santo, gracias Señor, por el cielo y mi amor, yo estaré, estaré. Puedes sanarme, poder puedes librarme, ayúdame, ayúdame. Sáname, sáname, sáname Jesús, sáname, sáname mi corazón, sáname Jesús, sáname Jesús. Padre Santo, aquí están tus hijos, Señor Jesús, ya vienen con heridas, Padre, pero hoy, Señor, cura los Padres Santo, yo sé, Padre, que tú puedes sanar esa herida, esa enfermedad, Señor, aquí han dicho los doctores que no hay medicina, pero para ti, Señor, todo es posible, Padre Santo. Y joven a ti, Señorita, Madre, Padre, familia, tráigan este problema a nuestro Señor. Tómame lo que soy, Señor, crezco mi corazón, Señor, todo a ti, todo a ti. Tómame lo que soy, Señor, crezco mi corazón, Señor, todo a ti, todo a ti. Sáname, 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 sáname mi corazón, sáname Jesús, sáname Jesús. Amado Dios, que tu santa palabra, Padre, nos bendice siempre a todos los que estamos aquí. Amado Dios, amado Dios. Amado Dios, que bendice a cada persona que estamos aquí, Jesús, Congress, estamos aquí, Jesús, digamos. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ah, pues, vamos con nuestra alabanza. Ahorita es el último alabanza que vamos a cantar, pero quiero que vamos a cantar todos. ¡Un grito de júbilo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos a cantar todos! Esta alabanza dice, si vienes conmigo, alientas mi fe. ¡Amén! 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 Si vienes conmigo, alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a qué entiende? Si vienes conmigo, alguien va a entender Si estás a mi lado, ¿a qué te veré?